Bueno, aquí hubo un problema, pero fue mío. Listo, chicos, entonces volvemos a arrancar. Lo que les estaba comentando, muchachos, es que el SENA, ¿quién de ustedes no ha tomado cursos con el SENA? Yo, profe, yo. Yo no he tomado cursos con el SENA. Listo, perfecto. Entonces, lo que les voy a explicar hoy es como que empezamos de todo, de ceros, ¿listo? Entonces, el SENA lo que hace es que a ustedes les da como un acceso a una, en los cursos virtuales, a ustedes no les va a dar clases como tal. O sea, el SENA no les da clases. El SENA lo que les va a dar es un acceso a una plataforma, ¿ok? En la cual van a encontrar material, y ese material, ustedes tienen que demostrar qué tan buenos son con ese material que ustedes mismos estudian para enviar unos trabajos. Y esos trabajos se los envían al SENA, o sea, a nosotros, no los envían, y nosotros los calificamos. Si nosotros consideramos que están bien realizados, pues entonces, les vamos a dar una calificación de aprobación y les vamos a dar una certificación. Pero entonces, todo el trabajo es de ustedes. O sea, es un trabajo autónomo, totalmente autónomo. O sea, lo que ustedes van a tener por mi parte, que yo voy a ser su instructor para este curso, es una guía. Es una guía de decir qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer, cuándo lo tienen que entregar, y ya. El resto de contenido, explicaciones, vocabulario, todo eso, lo van a tener dentro de la plataforma, ¿vale? O sea, que es un poco distinto a las clases que de pronto ya tenemos acostumbrados. Entonces, en las clases que, digamos, ya tenemos acostumbrados son, no sé, en la universidad o en el colegio, que uno está allí, se sienta y está el profesor explicando los temas y dando actividades y haciendo participación. En los cursos con el SENA, con los que están tomando en este momento, eso no va a pasar, ¿ok? Porque más que todo es trabajo autónomo. Entonces, ustedes van a hacer su trabajo y nos los van a enviar. Por eso mismo se llama en el SENA, los trabajos se llaman evidencias. ¿Por qué? Porque ustedes, después de estudiar un material que tienen acceso en su plataforma, ustedes van a evidenciar qué tanto están aprendiendo. Y el SENA decide si eso es suficiente para darle su certificación o si no lo es, ¿vale? Tenemos unas fechas que ya les voy a explicar y cómo ingresar a la plataforma todo esto, ¿bien? Así que, ya habiendo dicho eso, pues vamos a comenzar. Listo. Como les decía, pues, yo voy a ser su instructor para ese, para, en este tiempo para este curso. Este es el segundo curso como tal, ¿ok? Porque ese es English.works1, ¿ok? Que se dice que es el 1, pero es que antes de este curso hay otro, que se llama Beginners, que es para principiantes, o sea, ese es el anterior a este. O sea, este sería el segundo, ¿ok? Igual, si están haciendo este y no han hecho el otro, pues no hay problema, después se pueden inscribir al otro y ya está, no hay problema. Entonces, vamos a mirar en cuanto al ingreso a la plataforma. La mayoría de ustedes ya deben haber ingresado a la plataforma de Sofía Plus, ¿ok? O Territorium, ¿ok? Si ustedes no han ingresado, no hay ningún problema, pues, les voy a explicar cómo hacer ese ingreso. Si ya lo saben, genial. El que no lo sepa, pues, pues, igual ya lo vamos chequeando. Entonces, lo primero que deben hacer, voy a cerrar esto aquí, ¿ok? Porque ahorita les estaba explicando preciso, pero una fallita ahí. Ok. Entonces, ustedes pueden ingresar a Google, ¿ok? Google o pueden ingresar a Firefox. De por sí, muchas veces, la plataforma funciona un poco más fácil con Firefox Mozilla. Es otro navegador que parece como un zorrito. Y que por Google, pero, pues, por donde ustedes quieran. Ustedes van a escribir Territorio. Territorio LA. ¿Vale? Cuando le den Territorio LA, Espacio LA, no se lo coloquen pegado porque no les va a enviar donde necesiten. Y les van a dar clic a cualquiera de los dos. Los dos primeros. Démosle el primero. Cuando ustedes le den click allí, ustedes van a ver que les va a aparecer aquí este cuadrito. Les aparece su número de cédula y su contraseña. Ustedes le van a digitar su número de cédula y le digitan su contraseña. Y le dan Ingresar. Y ya está. Si ingresan, perfecto. Si no ingresan, fácil. Le van a dar clic aquí. Les voy a colocar un poquito más grande. Donde dice Olvidé mi contraseña. Si no pudieron ingresar. Si ingresan, ya está bien. Pero si no pueden ingresar, le dan Olvidé mi contraseña aquí. Y automáticamente a su email, les van a enviar un mensaje en el cual dice, por esta forma pueden restablecer su contraseña. Le dan clic allí y colocan una nueva contraseña y ya está. Listo. Le vamos a dar Ingresar. Cuando ustedes les van a dar Ingresar, cuando ustedes le den clic allí, les va a aparecer su plataforma como tal. A ustedes solamente les va a aparecer este cuadrito de acá. Que estos son los cursos como tal. De un nivel. Por lo menos yo, en este momento, estoy dando formación para cuatro cursos distintos. Unos son Beginners y el de ustedes es English.Works.One. Entonces, a ustedes solamente les va a aparecer uno. En el SENA, le llamamos a los cursos, le llamamos Fichas. Entonces, cuando les hablemos de Fichas, ya saben que es su curso. Y el nivel es English.Works.One. Son diez. Está Beginners y está del uno al nueve. Aquí ustedes están en el primero. Bien. Ahora, ustedes le van a dar clic al título que está aquí. Le dan clic allí. Y automáticamente les va a aparecer el menú. Que este es el menú más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, en este lado, tienen el menú a mano izquierda. Y aquí les van a aparecer cuáles son los trabajos que ustedes tienen que desarrollar. Y cuál es el material que tienen que estudiar para poder desarrollar esos trabajos. Bien. Ahora, ustedes le van a dar clic siempre aquí, contenido de curso. ¿Por qué contenido de curso? Porque está diciendo el curso que tanto contiene en su... Bueno, en todo, en todo el material, en toda la interfaz. Le vamos a dar clic, contenido de curso. Le damos clic. Cuando le damos clic, contenido de curso, nos aparecen estos aquí a mano izquierda. English.Works. El título, el título del nivel. Y nos aparece proyecto. Le tenemos que dar proyecto. Y en proyecto nos aparece otro menú. Bien. No se preocupen, esto va a quedar grabado. Yo les voy a compartir el link de grabación y ya les explico dónde también lo pueden ver. Ahora, les aparece esto. Les va a aparecer aquí una palabra que es schedule, que eso significa horario. Le pueden dar aquí, clic, schedule. Les vuelven a dar clic, schedule. Y les aparece el horario. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes van a tener unas fechas de entrega de trabajos. Bien. Aquí tienen las fechas. El nivel como tal se acaba en noviembre 9. Bien. Se acaba en noviembre 9. Si para noviembre 9 ustedes no han enviado todas sus actividades, o sea, no solo sus actividades, sino todos sus trabajos, pues hay una gran posibilidad que pierdan su certificación. Y aparte que no una certificación, porque una certificación es un papel simplemente. Pero que, pues, no aprendan. Que eso es como la idea de todo. Bien. Entonces, ustedes tienen unas fechas para la actividad número 1, actividad número 2, actividad número 3 y actividad número 4. ¿Qué es eso de actividades? Hagan de cuenta que el nivel de ustedes está dividido en cuatro bloques. Bien. Entonces, cada bloque se llama en el SENA actividad. Entonces, es un bloque de trabajos y el bloque se llama actividad. Y los trabajos se llaman evidencias. ¿Ok? Entonces, en el bloque 1 van a tener varios trabajos que hacer. En el bloque 2, otros trabajos que hacer. En el bloque 3, otros trabajos que hacer. Y en el 4, otros trabajos que hacer. Y aquí están las fechas máximas de envío de esos trabajos. O sea, que se llaman en el SENA evidencias. Y los bloques se llaman actividades. Bloque, actividad, trabajos, evidencias. Entonces, ustedes van a tener las evidencias. Tienen que enviar sus evidencias, sus trabajos. Los tienen que enviar de acuerdo al bloque. De acuerdo a la actividad. Lo tienen que enviar antes de esta fecha. ¿Qué pasa? Si lo envían en esas fechas, pues, se califica sobre 100%. Si los envían después de las fechas, pues, se va calificando 90%, 80%, 70% y así. Bien. Entonces, la idea es que los envíen en las fechas posibles. Si los envían después, no hay problema. Se reciben. Pero ya saben que se califica con un poco de menos nota. Muy bien. Ahora, se pasa el nivel, pues, con un porcentaje específico. Ahora bien. Este es el horario si quieren verificar cuáles son las fechas. Ahora, en el mismo lugar donde estábamos, le vamos a dar. Mirad, aquí tienen los 4 bloques. El bloque 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, que se llaman en el SENA actividad 1, 2, 3 y 4. Todas van a ser exactamente iguales. Entonces, me refiero a la misma división de las actividades. Entonces, le vamos a dar click aquí donde dice actividad 1. Y, miren, los trabajos se llaman evidencias, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar aquí evidencias. Pero si queremos la actividad 2, el bloque 2, mira. Es igual, ¿sí ven? Lo mismo. Los mismos títulos, pero con el número 2. En el 3, igual. Y en el 4, igual. ¿Sí ven? Es exactamente igual. Ahora bien, ustedes tienen unas fechas que las pueden mirar en el horario. ¿Qué pasa? Algunos de ustedes, lo más posible es que algunos de ustedes ya tengan conocimientos de inglés. ¿Ok? Y de pronto están aquí porque quieren certificar, pues, su nivel. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? También se puede. Digamos, si algunos de ustedes ya tienen el conocimiento para hacer sus evidencias, o enviar sus trabajos porque ya conocen el tema, fácil. Las pueden enviar sin ningún problema. Si quieren enviarlas de una vez, o sea, me refiero. Si quieren enviarlas en estos días, todas, tanto los, el bloque 1, 2, 3 o el 4, todas sus evidencias, sin problema lo pueden hacer. ¿Ok? Si ustedes se quieren tomar su tiempo para estudiar el material, recuerden, al final de la explicación, les voy a abrir un bloque de preguntas. Y en ese momento les voy a responder cualquier pregunta que tengan. ¿Ok? Mientras tanto, pues, les voy a seguir dando la explicación. Y después les abro el bloque de preguntas y me preguntan lo que ustedes necesitan. Ahora bien. En esta parte ustedes tienen los bloquecitos. O sea, la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4. Si hay alguna persona que piense que ya tiene los conocimientos, fácil. Envíe sus trabajos. Y si están bien, y si demuestran que ya tienen ese conocimiento, perfecto. Ya pueden pasar. ¿Eso? Muy bien. Ahora, en la actividad número 1, que es la que vamos a comenzar a explorar, ustedes le van a dar clic aquí donde dice actividad número 1. Que ese es el bloque número 1. Y tienen aquí los trabajos. ¿Qué es lo que tienen que hacer con esos trabajos? Le vamos a dar clic aquí. ¿Cuáles son los trabajos que tienen que enviar? Le dan evidencias. Cuando le den evidencias, aquí nos aparecen las instrucciones. Nos aparecen unas flechitas aquí en la parte de abajo. En la parte inferior. Le vamos a dar clic a la flechita porque esa es simplemente la introducción. Le damos clic y aquí nos aparece la primera evidencia. En todas las evidencias tienen un título. Entonces, cada vez que vayan a hacer su evidencia, pues acuérdense del título. Porque después cuando la vayan a subir, pues tienen que subirla en el título correcto. Entonces le colocan My Profile. Esa es su evidencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, esta parte está en inglés. Y esta parte está en español. Pero es lo mismo. Es exactamente igual. Esta de aquí o esta de acá. Es igual. Esa es la primera evidencia. O ese es su primer trabajo que debemos enviar. Pero recuerden, si quieren enviar todos los trabajos, también no hay ningún problema. Ok. Entonces, este es su primer trabajo. Ahora. ¿Ustedes cómo van a hacer para saber qué tienen que hacer? Si ven estos dos links que están en azul, le dan clic a cualquiera de los dos. Es exactamente igual. Este y este es lo mismo. Le damos clic y aquí nos va a descargar un archivo. Miren el archivo que tienen aquí a mano izquierda inferior. Ese es su archivo. A veces es un archivo de Word. Otras veces es un PDF. Otras veces es un PowerPoint Presentation. Entonces, ustedes le dan clic allí. ¿Bien? Para poderlo abrir. Cuando les abra, ahí les va a dar las instrucciones de qué es lo que deben hacer. ¿Ok? Entonces, ustedes les abren ese archivo. Aquí está abriendo. Ok. Ya me abrió. Aquí le puedo dar aquí habilitar edición. Dame un segundo y cierro esto. Ok. Dice habilitar edición. Dame un segundito, por favor. Exacto. My Profile. Muy bien. Aquí tienen. ¿Qué es lo que deben hacer? Primero le vamos a dar aquí habilitar edición. Y aquí dice Evidence My Profile. Que es mi perfil. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Si bien aquí tienen un perfil de una persona. ¿Bien? Entonces, dicen My name is Steve Jones. Lo del trabajo que tienen que hacer es colocar el perfil de ustedes. Pero nos podemos basar en la información que tenemos aquí. Entonces, My name is. Mi nombre es. Y aquí en vez de Steve Jones, pues le colocan su nombre. No sé. Julián Pérez. Entonces, My name is Julián Pérez. O Mauricio Castellanco. O Paola Stevenson. La persona que quieran. I am from. Ustedes no son de Estados Unidos. Ustedes son de Colombia. Entonces, colocan Colombia. ¿Cuántos años tienen? Y todo lo que está con la línea aquí. Quiere decir que es lo que tienen que completar con su información. ¿Bien? Entonces, la instrucción. Aquí tienen un ejemplo. Aquí dice que tienen que completar la entrada. O sea, del bloque. Que es esta. Y aquí la tienen. Mira. Simplemente llenamos esa información. La llenamos. La organizamos. Lo que escribimos aquí. Quitamos la linecita para que sea bonito. Esta es su respuesta. Si gustan, colóquenlas en otro color. Para que sea más fácil. Pero bueno. No es obligación. Y aquí le colocan su foto. Puede ser una foto real. Que sería la idea. O una foto cualquiera. Que también no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces. Ya terminaron con su evidencia. Era eso. ¿Bien? Ahora bien. En esta parte tienen una segunda parte pequeñita. Dicen. I have a brother. His name is Juan. Entonces, yo tengo un. Y tienen que hablar de dos miembros de su familia. Yo tengo un hermano. Una hermana. O un primo. Una prima. Y dicen la información que tienen aquí. Y ya está. Ya terminaron su evidencia. La guardan. Guárdenla en su computador. Que ustedes toman. Guardan su evidencia. Y listo. Ya la terminaron fácil. Aquí donde dice ver evidencia. Le vamos a dar click. La evidencia. Y ahí la van a subir. Cuando ya termine su trabajo. Obviamente. Entonces. Como consejo personal. Chicos. Ustedes. Deben colocar. Coloquen en su computador. Una carpetica. Donde tengan los trabajos de este nivel. Les pueden colocar cena. Básico 1. Y ahí colocan todas sus evidencias. Si en algún momento. Subieron una evidencia. Que no era la correcta. Y yo les digo. Por favor. Mira. Tienes que volverla a hacer. O volverla a enviar. Porque no está correcto. Pues fácil. Van a su carpeta. Y la suben. Y ya está. Porque. Digamos. Si no las guardan en orden. Hay la posibilidad. Ya que si yo les digo. Que tienen que volverla a enviar. Después la van a buscar. Y no la encuentran. Ustedes tienen que volver a hacer el trabajo. Entonces. Imagínense. Ok. Cuando ustedes le dieron a ese botoncito. Ustedes van a ingresar aquí. Aquí yo le tuve que dar. En editar. Porque mi plataforma. Es un poco distinta a la de ustedes. Pero a ustedes. Les va a aparecer automáticamente. Esto. Cuando le den al botoncito cafecito. Le vamos a dar clic aquí. Adjuntar archivo. Bien. Adjuntar archivo. Y. Ustedes van. A la carpeta. Donde ustedes hayan. Guardado su información. Y. Digamos que esta fuera mi evidencia. Le doy a abrir. Y mira. Ya está. Cuando ya esté. Le dan guardar. Y listo. Ya les quedó todo perfecto. Ok. Y generalmente les envían un email. Diciendo. Su actividad fue enviada. Pero recuerden. Siempre. Adjunten un archivo. Si no adjuntan un archivo. Cuando yo voy a abrir la actividad. La evidencia. O el trabajo. Pues no va a haber nada. Entonces. Pues obviamente no les puedo dar una calificación aprobatoria. ¿Listo? Y bien. Y así van a hacer el proceso. Con todo. Con todas las tareas que tengan que hacer. Bien. Entonces. Recuerden. Siempre. Aquí al lado izquierdo. Contenio de curso. Proyecto. Y la actividad que estén haciendo. Actividad número uno. Tareas. Que son evidencias. Y. Ya habíamos hecho. Esta de aquí. ¿Cierto? O sea. Ustedes ya desarrollaron My Profile. Que ya saben que tienen que hacer. En la siguiente. Dice. Interactive Activity. Personal Information. Todo lo que diga Interactive Activity. Es un juego. Es un jueguito. Entonces la idea es que ustedes pueden hacer ese jueguito. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el jueguito del bloque número uno? De la actividad número uno. Lo mismo. Miren. Aquí dice. Ver Scorn. Le dan click. Ver Scorn. Y en esa parte van a tener. A estos dos chicos. A esta chica y a este chico. Aquí tienen las instrucciones. Si quieren. Aquí está en inglés. Si quieren la pueden dar. Personal Information. Y ellas dan en español. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Él. Quiere tomar el teléfono de ella. ¿Le gustó? Mi nombre es Steve. Y yo de Canadá. ¿Y tú? Pero ¿qué pasa? Hola. Soy Sarah. Soy de Estados Unidos. Si no hacemos bien la actividad. Ella no va a dar el teléfono. I'm 27 years old. And I'm an architect. Pues ella nos va a dar el teléfono. Y si nos da el teléfono. Pues ella quiere decir que avanzamos en esa actividad. Entonces. Ellos estaban hablando de. I live here in New York with the parents Julie and David. And my little sister Sylvia. She's five years old. Donde que son. Cual profesión tienen. Y ustedes van escuchando y van leyendo. My dad is an engineer. My mother is a housewife. And my sister is a student. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es la actividad? Después de haber escuchado eso. Ahí nos aparece esto. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Tienen que llenar la información. Si ustedes llenan la información correctamente. Les va a aparecer en verde. Si la llenan incorrecto. Les aparece en rojo. Si ya hay un número de respuestas correctas. Pues al final del jueguito. Les va a aparecer. Ok. Very good job. Keep it up. Uy. Muy buen trabajo. Adelante. Y quiere decir que ya se envió su evidencia. Y listo. Entonces ustedes en este caso. Tienen que escoger. En la selección que nos den aquí. Dice. My name is Steve. I am Fran. Y de acuerdo a lo que ellos dijeron. Fueran. United States. New York. Canada. And Colombia. Entonces. Si le damos esto. Nos va a quedar la respuesta aquí. Después. I am 27 years old. And I am an. Ustedes coloquen lo que quieran. Voy a colocar lo que ustedes quieran. Pues que esté correcto. Obviamente. Esta está incorrecta. Housewife. Ok. Porque él no es un ama de casa. Pero vamos a darle click. Para que vean ustedes. Cómo nos va a quedar. Pues digamos. Voy a darle aquí cualquier cosa. Ok. Y después. Cuando terminemos. Nos va a aparecer esto. Verify. Y si le damos. Verify. Pues nos va a aparecer. Cuáles están bien y cuáles mal. Mira. Bien. Esta es mal. Y qué pasa ahora. Mira. No le dio el teléfono. Se fue. O sea que. You can do better. Tenemos que volver a hacer el jueguito. Ok. Y volvemos a hacerlo. Hasta que ella nos dé el teléfono. Y ya está. Cuando nos aparezca eso. Pues nos va a decir. Ok. Very good job. Keep it up. Él se va feliz. Y ella también. Bien. Y ustedes van a cerrar. Le vamos a dar cerrar. Cuando terminen el juego. Después de que les aparezca ese mensaje. Keep it up. Le damos cerrar aquí. Y. Inclusive. Les va a aparecer esto. No hay problema. Dice. Quiere salir del sitio. Es posible que los cambios no se guarden. Sí se guardan. Porque en el momento que les aparezca el mensaje. Que es. Keep it up. O congratulations. El sistema ya lo ha guardado. Entonces aquí le damos salir. Sin ningún problema. Y ya se envió la segunda actividad. O sea. Interactive activity. Cualquiera que diga interactive activity. En el bloque 1. Bloque 2. Bloque 3. O bloque 4. Es un juego. Esa se envía automáticamente. Y el sistema la califica. El resto de tareas. Las califico yo. Nos vamos aquí al siguiente. Lechita. Para verificar. Cuál es la siguiente evidencia. La siguiente tarea. Aquí tenemos otra que se llama. This is my family. Recuerden. Todas las tareas. Todas las preguntas. Al final. Yo les voy a abrir un espacio. Aquí tenemos. This is my family. Tenga la pregunta que yo les respondo a todas. Chicas. Aquí tenemos. This is my family. Y aquí. Ustedes van a. Darle lo mismo. Le dan click. A cualquiera de esos dos. Antes le habíamos dado al de arriba. Démosle click al de abajo. Es exactamente igual. Miren. Nos bajó una. Presentación PowerPoint. Nos la bajó aquí al lado izquierdo inferior. La abrimos. Recuerden. Cuando ya la desarrollamos. Le damos click aquí. Evidencia y la subimos. Esa es una manera de subir las evidencias. La más común. Ahorita les digo. Otra manera que pueden subir sus evidencias. Entonces. Aquí nos va a abrir una. Presentación PowerPoint. Y le vamos a dar aquí. Habilitar edición. Bien. Entonces. En esta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ustedes tienen aquí este texto. Y lo que deben hacer es leerlo. ¿Ok? Entonces. Leen este texto. Que están diciendo. Información sobre Johanna. Los padres. Cuántos años tienen. Los abuelos. Las personas. Todo eso. Y después. Con esta información. Basados en esta información. Nos vamos a la siguiente. Y vamos ya a llenar. La información que hay. Está aquí. ¿Cuál es el nombre de la abuelita? Pues. Está aquí. ¿Verdad? ¿Cuál es la ocupación del abuelito? Está acá. ¿Cuál es la ocupación del abuelito? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la edad? Y llenamos todo eso. ¿Ok? Llenamos la información. Mira. Aquí se puede digitar. ¿Sí ven? Tranquilo. Yo lo puedo cambiar. Lo arreglamos. Le quitamos las lineas. Lo dejamos bonito. Y ya está. Guardamos la evidencia. Eso es lo único que tenemos que hacer en esta parte. ¿Ok? Y la guardamos. Ahí yo le di cerrar. Porque no la voy a guardar. Pero ustedes sí la guardan. Y cuando ya la guardan. ¿Qué hacemos? El botoncito café. Verifiquen por favor el nombre que sí sea. Porque a veces envían. Algunas personas envían la evidencia donde no corresponde. Entonces tienen que volverla a desarrollar. Entonces. This is my family. Le colocamos este. Y. Ver evidencia. Y hacemos lo mismo. La subimos. ¿Ok? Lo que les comentaba hace un segundo. A ustedes no les va a aparecer el botón editar. Que yo le voy a dar click aquí. Si no les va a aparecer de una vez. Les va a aparecer el botón que dice adjuntar. Muy bien. Aquí. Ustedes no le tienen que dar click aquí. Porque no les va a aparecer. Les va a aparecer tal cual como está acá. Y ustedes le dan siempre. Adjuntar archivo. Si ustedes no adjuntan archivo. Pues no va a haber nada para yo calificarles. Adjuntar archivo. Lo mismo. Digamos que voy a colocar este. Le doy a abrir. Ok. Lo subí. ¿Listo? Y le dan guardar. Y ya está. Yo lo voy a ver cancelar. Pero usted le dan guardar. Y listo. Y después. ¿Cómo hacemos? Otra vez nos vamos a. Edición de contenido. Eh perdón. Contenido de curso. No es edición de contenidos. Ese edición de contenido no lo van a tener ustedes en su plataforma. Eso es para los instructores cuando tenemos que hacer algún cambio. Ok. Entonces. Denme un segundito. Esto cerramos aquí. Y dejemos esto. Vale. Entonces vamos a dar contenido de curso. ¿Cierto? Proyecto. Estábamos en la actividad número uno. Estábamos en evidencias. Estábamos en la flechita de aquí. Ya terminamos. Ya terminamos la My Profile. ¿Se acuerdan? Que es información de ustedes. Su profile. El jueguito. Después. This is my family. Que es el árbol genealógico. Y la última. Que es Interview. Lo mismo. Le damos clic a cualquiera de esos dos. Nos va a descargar un material. O nos lo deja ver. Cuando a veces son audio solamente nos los deja ver. Ok. No nos descarga el material. Este es un audio. Entonces. En el audio. ¿Qué tienen que hacer? No es un video. Simplemente es de audio. Ok. Se tienen que escuchar ustedes. O los tengo que escuchar yo. Ok. Generalmente en las instrucciones. Ustedes van a tener tanto en inglés. La instrucción. Como en español. Eso es bueno. Porque ustedes van a saber. Cómo se dice cada una de las palabras. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que responder a estas preguntas. Ok. Pero pues. Con ustedes. Entonces. What's your name? Y ustedes van a responder. Pues con su nombre. En mi caso. Yo diría. My name is Mauricio. How do you spell it? Como la letrías. M A. Y así continúa. Y así con todo. ¿Vale? Y se graban. Como consejo personal chicos. Eso sí es simplemente consejo. Ustedes lo pueden grabar como quieran. Lo pueden grabar por su computador. Con una cámara. Con lo que quieran. Yo aconsejo. Que ustedes lo graben por una aplicación. Ni siquiera es una aplicación. Es una página en internet. Que se llama Vúcaro. Vúcaro. Con doble O. Vúcaro. Vúcaro.com Bien. En este caso. Si ustedes están en el grupo de Whatsapp. Les voy a pegar ese link en Whatsapp. Y también se los estoy colocando. En este preciso instante. En el chat. Ok. ¿Qué pasa con esa aplicación? Quizás ustedes ya la hayan utilizado. Pero esta aplicación es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a generar. Es simplemente un link. Ok. Muchas veces cuando uno va a subir a plataformas. Un archivo de audio. O de video. Es muy pesado. Y uno se demora. Más intentándolo subir. Que realmente lo que se demoró. Haciendo la actividad. Entonces. Este soluciona eso. Porque ustedes le van a dar click. Aquí a este botoncito rojito. Le dan click. Automáticamente. Les va a aparecer este cuadradito. Que está parpeando. Y. Este es. Estos números. Quiere decir que ya se está grabando. Entonces. Todo lo que yo estoy diciendo en este momento. Se está grabando. Entonces. Yo hago. Stop. Y si me quiero escuchar. Le doy aquí. Play. Le dan click. Y automáticamente. Les va a dar click. Uno va a escuchar lo que grabó. Entonces. Ustedes hacen su actividad. Se graban aquí. Y le dan. Guardar y compartir. Cuando ustedes le den. Guardar y compartir. Les va a aparecer este cuadrito. Mira. Está este link. Le damos click. Este cuadrito. ¿Verdad? Y ya nos copió esto. Verifiquemos. A ver si nos quedó bien. Copiémoslo. Lo voy a copiar acá. Y. Si. Le dan click. Me copió bien. Está perfecto. Entonces. Ese es el link de mi grabación. Pues fácil. Pues en mi plataforma. Yo puedo ir. Como estas simplemente son las instrucciones. ¿Cierto? Entonces. Yo puedo abrir un documento de Word. Microsoft Word. Si yo quiero. Word Document. ¿Ok? Hablo un documento de Word. Y ahí pego el link. Y subo ese documento. Y ya está. ¿Ok? Una vez más. Entonces. Digamos. Aquí. Ya me va a abrir este documento de Word. Y coloco mi nombre. My name is. Ta 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 ta. El nombre de la evidencia. Y. Pego el link. Listo. Guardo el archivo. Y me voy a mi plataforma. A subir mi tarea. My profile. Ver evidencia. La misma forma que hemos estado hablando. Y. Aquí en esta parte. Le van a dar. Adjuntar archivo. Y quiere decir. Que ya terminamos con ese bloque. O sea. Ya terminamos con esa actividad. Porque son. Recuerden que los trabajos se llaman evidencias. Y las actividades son los bloques. Como tal. O sea. Ya terminamos con esa. Serie de trabajos. Ok. Le damos aquí. Guardar. Adjuntar archivo. Y. Colocamos el trabajo. Lo abrimos. Y listo. Y ya quedó. ¿Vale? Ahora bien. Eso es como ustedes envían sus trabajos. La otra forma de enviar sus trabajos. Ya saben por dónde. Por dónde los van a obtener. En el grupo de WhatsApp. Generalmente yo les voy a. Enviar esos trabajos también. Para que les quede un poco más fácil. Porque muchas veces. Digamos. Si en algún momento se va en internet. O. Se fue la luz. O cualquiera de estas cosas. Que pueden llegar a pasar. Y. Prácticamente. Pues. Ahí podemos tener otra forma. Que es por el grupo de WhatsApp. Que yo les envío las evidencias. Y ustedes las descargan. Y las pueden ir haciendo. Y si se fue en internet. No hay problema. Porque ustedes las pueden desarrollar en su computador. Y cuando llegue a internet. Las envíen. Y ya está. Ok. La otra manera que ustedes pueden enviar sus evidencias. Simplemente. En el menú principal. O sea. Aquí. En este menú. Recuerden que su ficha es la que está. Aquí en el anaranjado. Aquí en la parte de arriba. Su número de curso. Ustedes le van a dar clic aquí. Evidencias. Digamos. Ustedes ya desarrollaron sus evidencias. Las tienen en su computador guardaditas. Las tienen todas súper bien. Y ahora quieren enviarlas. Le dan aquí. Evidencias. Y aquí les va a aparecer. El nombre de las evidencias. Miren. Evidence recognizing body parts. Street life. Talking about neighborhood. Todo esto. ¿Sí ven? Pero miren. Aquí les va a aparecer. Tienen que mirar el nombre. De la evidencia que quieren enviar. Digamos que queramos enviar my profile. Que era la primera evidencia. Entonces buscamos dónde está. Dónde está. Ah. Mírala aquí. No están en orden como tal. Porque esta my profile debería estar aquí arriba. Pero no lo está. Entonces buscamos el nombre. Le damos click. Y nos va a aparecer exactamente la misma forma que les estaba explicando en un comienzo. De cómo enviar sus evidencias. ¿Cómo es enviarlas? Adjuntar su archivo. ¿Ok? Algunas veces se demora. Yo estoy en este momento utilizando Google Chrome. Entonces hay veces se demora con ese buscador. Entonces. Si llega a pasar eso. Si se demora mucho, mucho fácil. Vayan a Firefox. Que es un poquito más amigable con esta plataforma. ¿Ok? Y en ese momento. No le tienen que dar a editar porque no les va a aparecer. Le dan adjuntar archivo. Buscan su archivo. Lo adjuntan. Abrir. Y listo. El mismo proceso. Ahora bien. Ya sabemos cómo enviar las evidencias. Ya sabemos cuándo o hasta cuándo podemos enviarla con. O sea. Por tarde. Que ya la podemos enviar. ¿Ok? Ahora. Consejos súper, súper, súper importantes chicos. No dejen hasta el último día para enviar sus evidencias. ¿Ok? Porque pasa muchísimo. En serio que pasa más de lo que uno querría. Lo que no quiere. Que dejan para la última fecha. Y no les da tiempo. Y pierden el nivel. O sea. Hay muchas personas que pierden el nivel así. Ok. Demasiadas. Entonces. Por favor. Digamos. Este curso se acaba el 9 de noviembre. Como tal. No hay más. O sea. Si para ese momento no han enviado sus evidencias. Ya tocará repetirlo. ¿Ok? Pero. Por favor. Intenten enviar. Que ya hayan enviado todo. Una o dos semanas antes de esa fecha. Yo aconsejo que sea dos semanas antes. ¿Por qué? Porque igual. Si ustedes enviaron algo. Y no les quedó bien. Pues van a tener tiempo para repetirlo. Pero si lo envían el último día. Y no les quedó bien. Pues vean. No les quedó bien. Y perdieron su nivel. Bien. Entonces por eso. Porfa. Super pilos. Y enviarla con anterioridad. Y con eso. Van a estar súper bien. Ok. Muy bien. Ahora. Vamos a verificar. Como yo les estaba comentando. Que con el SENA no se tiene clases como tal. Así en virtual. O sea. No son clases reales. Sino se les está. Se les da un material. Para que ustedes lo estudien. Y que después ustedes evidencien que también lo están haciendo. Y los envían por las plataformas. Pero ahora. ¿Dónde está ese material? Por el mismo lugar que estábamos. ¿Verdad? Se acuerdan los bloques. Actividad número uno. Y le habíamos dado aquí evidencias. ¿Verdad? Pero ya no vamos a dar evidencias. Ahora vamos a verificar ese material. Generalmente lo primero que hacemos es mirar el material. Y cuando ya estudiamos el material. Pues ahí sí nos vamos a evidencias. ¿Vale? Entonces vamos a dar clic aquí. A Materials and Support Material. Le vamos a dar clic aquí. Bueno. Antes de eso. De por sí. Antes de darle clic. Si ustedes ven el segundo bloque. Miren. Igual. Evidencias. Evidencias. Que tienen dos trabajos. Y Material and Support Material. El material que les explica. Todas. O sea. Todo el contenido. El vocabulario. Y la gramática de eso. En el bloque tres. Lo mismo. Este es el material. Bloque cuatro. Lo mismo. Igual. Es igual. Ok. Ahora. En material. Le vamos a dar clic a este material. Entonces. En este caso. Dame un segundo. Y le doy como. Aceptar a esta persona que llegó tarde. Entonces. Aquí chicos. Ustedes tienen su material. Estas son las instrucciones. Entonces. Recuerden. Siempre nos vamos a la flechita. Aquí le acabé de dar aquí. Material and Support Material. Le damos a la flechita aquí. Y aquí tenemos este doble tipo de material. ¿Qué pasa? Como consejo personal. Es exactamente igual. El del lado derecho. Que el del lado izquierdo. Lo que pasa es que el del lado derecho. Es la versión PDF. Y esta es la versión interactiva. En la versión PDF. Pues ustedes les va. Van a tener más tiempo. Para adquirir. Y absorber. Esa información. En la interactiva. Pues van a tener audio. Pero son los mismos ejercicios. Que tienen aquí. Que tienen acá. Igual. Entonces. Yo les aconsejo. Que le den clic siempre. A la persona. A la parte descargable. Ustedes lo tienen aquí. Y descarguenlo. Le dan clic aquí. Lo descarguen. Y lo tienen en su computador. Aquí en esta parte. Ustedes van a tener las explicaciones. De lo que necesitan. Para demostrar. Que ya han entendido eso. Ustedes se dan cuenta. Son varias hojas. Cuando ustedes le dan bajar. Miren. Siguen. Y siguen. Y siguen. Y siguen. Tienen mucho material. ¿Ok? Entonces. Este material les va a ayudar un montón. Para el momento. Que vayan a entregar sus tareas. Aquí les van a explicar. Cuando se utiliza knowledge question. Cuando sí. Cuando no. Cómo se utilizan los posesivos. Qué es mí. Yo. Los países. Las profesiones. Todo. O sea. Tienen todo. Súper desmenuzado. En esta información. Entonces. El trabajo de ustedes es ese. Leer esta información. Entenderla. Y después. Evidenciar. Que la entendieron. Enviando sus tareas. ¿Ok? Listo. Entonces. Ya tienen su material aquí. Lo van estudiando. Chequean todo esto. ¿Verdad? Mira. Aquí tienen ejercicios. Digamos. Tienen estas imágenes. De estas personas hablando. ¿Ok? Y se van a dar cuenta. Ahorita. Cuando les muestre. La parte interactiva. Que van a tener los mismos muñequitos. Igualitos. Mira. Contextualization. Y van a tener estos mismos monachitos. Y aquí estos dos también. Y miren este ejercicio. Que dice. Practice one. Este mismo ejercicio. Lo van a tener en la parte interactiva. Pero lo que pasa. Es que en este momento. Ustedes. Pues van a tener. Más tiempo de práctica. Para analizar. Bueno. Cómo se dice esto. Todo. La información. Cómo se utiliza. Cómo se organiza. Todo esto. Pero después. Cuando ustedes vayan a su parte interactiva. Ya estudiaron todo su material. Ya se dieron su tiempo. Para aprenderlo. Para resolver. Y. Le pueden dar después. Cuando ya hayan estudiado eso. Si le dan aquí. A la versión multimedia. ¿Verdad? En esa versión multimedia. Les aparece aquí. La información de este material. Le damos next. Nos van a aparecer aquí. Contextualization. Comprehension. O sea. Contextualización. Comprensión. Y práctica. Práctica uno. Práctica dos. Aquí tienen práctica tres. Le vamos a dar aquí. Contextualization. Y se van a dar cuenta. Que son los mismos muñequitos. Que vimos en el material. Entonces. Le damos next. Contextualization. Tienen la misma chica. Listen to the following conversation. Que aquí. Welcome to my room. While you listen. Play. O. Le pueden dar stop. Y lo que tenían en el otro lado. Como ustedes ya lo estudiaron. Con el material PDF. Cuando lleguen aquí. Ustedes simplemente. Hasta pueden cerrar sus ojitos. Le dan play. Y van a entender. Un poco mejor. ¿Ok? Y practican su listen. Pero si ustedes ingresan. De una vez a la parte interactiva. Cuando lleguen aquí. Va a ser su primer contacto. Entonces va a ser un poco más difícil. Entonces por eso es que les aconsejo. Que siempre la parte interactiva. Miren. Aquí les va a aparecer el otro chico. Que era un rubio. Mirenlo acá. Y así. Bien. Si se van a práctica uno. Les va a aparecer el mismo ejercicio. Que hicieron en el otro lado. Practice one. ¿Ok? Entonces. Ups. Bueno. Me sacó el de la plataforma. Pero no hay problema. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Digamos si están aquí. Si les aparece esta página. Le dan aquí. Ingresar cursos. Miren. Aquí está. Su cédula. Su clave. Ingresar. Y ya está. ¿Sí? Entonces le hacemos. Le damos click aquí. Estoy haciendo los mismos procesos. Contenido de curso. ¿Verdad? Proyecto. Actividad uno. Material and Support Materials. Le damos click aquí. Versión interactiva. Y estamos de nuevo. Muchas veces. Si se demora esa línea de tiempo. Y se demora más de 10 segundos. Quiere decir que no les va a cargar. Así que vuelvan a ingresar. Bien. Entonces estábamos hablando de practice. Si ven que en este momento. Lo hicimos mucho más rápido. Porque ya sabíamos la respuesta. Practice one. A. Miren. Drag the answer. Este es el mismo ejercicio que teníamos allí. Pero es más interactivo. Mira. Pueden colocarlo donde ustedes crean que sea. Si está en rojo. Quiere decir que está mal. Mira. Nos mando a rojo. Quiere decir que está mal. Aquí está bien. Y así ustedes pueden colocarlo donde ustedes crean que sea. Y ya. ¿Ok? Y así practican con nosotros. Esa es la parte interactiva que les sirve para audio. Muy bien. Ahora. Y hacemos lo mismo con el bloque 2. Con el bloque 3. Y el bloque 4. Primero estudiamos el material. Y después enviamos nuestras tareas. Chicos. Sus tareas. Nosotros instructores vamos a tener 48 horas para calificarlas. ¿Vale? Así que digamos que si ustedes envían su tarea el día de hoy. Que es viernes. Entonces. Son 48 horas en días hábiles. En días laborales. Entonces. No van a tener la calificación. Muchas veces uno le da curiosidad. ¿Cierto? Cuando uno hace un trabajo. Uno dice. Ay. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo me habrá ido en la? En el trabajo que envía. En la tarea. Pero. Pues ahí toca tener paciencia. ¿Ok? Porque son 48 horas. No es que la van a recibir apenas ustedes las envíen. Porque pues imagínense. Ustedes son bastantes. Y pues van a haber bastantes tareas que van a enviar. Entonces. Se tienen 48 horas para calificar. O sea. Que en este caso. Ya estarían calificadas. No para el lunes. Pero sí para el martes. Si la enviaron hoy a las 11 de la noche. Pues el martes a las 11 de la noche. Ya tiene que estar su calificación. ¿Listo? Muy bien. Ok. Entonces. Para que estén pendientes de eso. El servicio de guía como tal. Por decirlo así. El servicio como tal. O sea. Pues el contacto conmigo. Con. Como instructor. Va a ser en días laborales. De lunes a viernes. En horas laborales. Ok. También de 8 a 5. O sea. Que sábados y domingos. Lo más posible es que si me envían un mensaje. No van a tener respuestas. Este lunes. ¿Ok? Entonces. Ustedes ya tienen un. 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 WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. Entonces. En ese grupo de WhatsApp. Es más que todo. Para que yo les envíe información importante. Si ya se tiene que contactar conmigo. Por algo súper 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 urgente. Pues. Bueno. Se contactan por mensaje. Y ya está. Por mensaje privado. No hay ningún problema. Ahí me pueden hacer la pregunta. Que ustedes necesiten. Siempre y cuando. Esa pregunta. No esté respondida. Ni en los videos. Ni en los anuncios. Que yo les haya enviado. Ni en los emails. Entonces. Si me hacen una pregunta. De la cual. Yo ya he dado respuesta. Digamos. En los videos. En las conferencias. Lo más posible. Es que yo les diga. Oye. Ve al video. Y ahí verifícalo. Que ahí está la respuesta. Que es como la pregunta. La respuesta más. Frecuente. Que van a obtener. Si esa respuesta. Está allí. Si no está allí. Obviamente. Yo les digo. Claro. Genquito puede ayudar. Venite. Y todo eso. ¿Ok? Bueno. Entonces. Esa es la forma. Que ustedes tienen que enviar. Sus evidencias. O sea. Sus tareas. Las fechas que tienen. Ahora. ¿Dónde van a tener esta grabación? Esta grabación va a quedar. Ahora es esto que estamos hablando. Que les estoy hablando yo. Va a quedar grabado. Aquí donde dice. Online sessions. Online sessions. Web conference recordings. Y aquí. Cuando yo les dé clic aquí a ustedes. Les va a aparecer la grabación. También en WhatsApp. Yo les pego el link. Entonces. Si no están. En el grupo de WhatsApp. Por favor. Ingresen. Porque es una comunicación. Mucho más rápida conmigo. ¿Bien? Ok. Entonces. A grandes rasgos. Ese es el uso de la plataforma. Casi que tienen que darle clic. Solamente donde dice aquí. Contenido de curso. Ustedes van a tener foros también. Ok. También tienen foros. Pero generalmente. Hay unos que son calificables. Otros no. Y aquí dice foros. ¿Bien? Le dan clic a foros. Y ahí ustedes hacen su foro. Y también. Pero todo lo van a tener. Aquí en contenido de curso. Como les decía. Si ustedes ya. Ustedes pueden enviar sus evidencias. Con anterioridad. Todas las que quieran. Si quieren enviar los cuatro bloques. O dos bloques. O un bloque. Con anterioridad. No hay ningún problema. Pero que no sea después de la fecha. Si es después de la fecha. Pues tampoco hay problema. Pero recuerden que se califica. Con un poquito menos de nota. ¿Bien? Ok. Entonces. ¿Cuáles son todos los trabajos. Que ustedes tienen que enviar? Ustedes se van aquí a evidencias. Y aquí. Desglose. Son todas estas como tal. Aquí ustedes me van a aparecer. En. Así. Ok. Me aparece su nombre. Y las evidencias. El nombre de la evidencia. Y si me aparece en amarillito. Quiere decir que no han enviado nada. Si aparece SC. Es que no han enviado nada. Si aparece en verde. Ahí sí. Quiere decir que me enviaron una evidencia. Entonces. Yo la abro. La verifico. La califico. Y ya se las envió. ¿Vale? Como estamos comenzando. Pues obviamente. Nadie ha enviado nada. ¿Sí? Ok. Aquí están sus nombres. A ustedes les va a aparecer aquí. En centro de calificaciones. Aquí están sus nombres. Sus emails. Y aquí les van a aparecer también sus actividades. O en calificaciones. Vamos. Aquí ustedes tienen. Tienen competencia. Portafolio. Centro de calificaciones. Pero generalmente. En centro de calificaciones. Es que ustedes tienen sus evidencias. Y allí. Ustedes pueden ver. Cuáles ya se les calificó. O cuáles no se les calificó. O también aquí en evidencia. Les va a aparecer. Bien. Listo chicos. Entonces. Generalmente eso es. Entonces recuerden. El trabajo prácticamente. Casi que 100% de ustedes. Yo los voy a guiar. Lo mejor posible. Pero ustedes son los que tienen que demostrar. Por eso es que en el Sena. Se llaman evidencias. Porque ustedes son los que tienen que evidenciar. Que también lo están haciendo. Con esas herramientas. Que el Sena le está proporcionando. Por medio de la plataforma. ¿Ok? Muy bien. Entonces. Ese es el uso de la plataforma como tal. Bien. O sea. El general. Así que. Ahora sí. Les voy a abrir. Preguntas. ¿Ok? Como bloque de preguntas. Cualquier tipo de duda que tengan. Pues bienvenidos. Y les soluciono cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Verdad? Ahí pueden abrir el micrófono. Y ya está. ¿Listo? Así que. Cuéntenme chicos. ¿Qué dudas tienen? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?